algo algo está pasando en santo domingo este esta mañana yo me enteré de la información como es la cosa a julio martín esposo regao con el prm porque le están dando en la madre al aspirante a la alcaldía de santo por santo domingo este del pld luis alberto tejada tejeda tejeda ok luis alberto tejeda problema porque él es dueño de las bancas esta loteca supuesto problema que operen en la ilegalidad y bueno estaba encojonado martín esposo porque decía que era algo con mucha hazaña y que era dirigido a él y que eso es una acusación básicamente política entonces o sea que el pana no tiene bancas irregulares hay que ver hay que ver entonces como tú oye como tú ni yo sabemos de lo que pasa en santo domingo este de verdad tú y yo no tenemos esa vaina porque santo domingo este es una es una es una hermana república y no hermana república es una hermana república mayor entonces para eso tenemos a nuestro amigo nuestro compañero melvin sena que conoce bien la intríngulis de santo domingo este sobre todo el aspecto político y qué es lo que pasa ahí mira lo que yo creo y entiendo que sucede en el entorno de 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 la política y la figura de luis alberto no es más que el desespero anticipado de algunos de algunos miembros de algún partido político no es sin lugar a duda luis alberto hoy si las decisiones fueran hoy en santo domingo este para elegir su alcalde el candidato a vencer fuera luis alberto o sea que tú estás de acuerdo con las declaraciones de martínez en parte en parte yo no me atrevería a meter la mano en el fuego por ningún político de este país pero yo que básicamente compartido con la mayoría de 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 precandidato y alcalde de alcalde a todos los partidos yo podría decir que luis alberto se maneja de una manera íntegra no puedo decir que que sí que son que todas son legal o que todos son ilegales porque en mi conocimiento de la figura de él y alberto no no son así pero lo que yo te puedo decir es que de la manera que se está manejando esta situación es más un desespero por la manera que marcan los números cuando alberto lo miden con el actual alcalde manuel jiménez le da una pata una paliza creo que termina 6 a 1 7 a 1 en todo santo domingo este por el descalabro en la gestión de manuel jiménez cuando tú miras realmente hacia otro posible candidato luis alberto también sale muy bien con cualquier otro no diría que saldría está en una posición que le ganaría al estado porque el estado no se va a dar el lujo de perder santo domingo este y tendría que hacer una inversión bastante cuantiosa para poder realmente asegurar la plaza y comenzaron ahora me imagino que hacer un tipo de campaña sucia hacia la figura de luis alberto pero hasta para hacer campaña sucia se tiene que tener arte y eso se ve yo 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 te voy a decir algo coño va a ver qué da será por lo menos en gran parte a martín esposo porque lo teca mira lo teca era fuera la herencia que se quedó de juan de los santos de juan de los santos y en una negociación con richard de los santos es cuando el luis alberto adquiere la mayor parte porque no fueron todas claro hay otro diputado del mismo pld que adquirió una parte aquí en la parte menos menos que el luis alberto pero adquirió una parte lo que pasa es que lo teca tiene varios años en el mercado entonces que no sea legal eso me parece tan raro yo tengo de hecho tengo un primo que trabajó por allá por 2008 en una publicitaria y precisamente su cuenta era lo teca y lo teca tenía sorteos innovadores o sea tenía 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 muchas cosas estaba irrumpiendo muy fuertemente y y estaba legal o sea una más una banca que opere en la ilegalidad va a estar trabajando con publicitaria no lo que pasa lo que pasa es que tienen una gran parte en legalidad pero otra gran parte sin regularse eso es lo que pasa ahora recientemente hubo un diputado gori verdad se recuerdan que en esos días estaban diciendo que que habían unas partes que era el trabajaban legal y había muchos dueños de bancas que trabajaban en legalidad pero que eso se sabía pero que compraban un soborno eso pudiera estar pasando no digo que el luis alberto lo hace no no disculpa es que es que hacienda lanzó un listado y de las dos mil seiscientas y pico que figuran a nombre de la empresa de luis alberto hay dos mil y algo dos mil bajitos que están en ilegalidad o sea que no pagan impuestos pudiera ser pudiera ser no es que no es que no es que es un documento oficial si pero tú sabes que aquí pero que eso es normal no 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 es que el problema es que aquí eso es normal que haya muchísimas bancas que no pagan impuestos siempre desde muchos muchos años eso ha sido normal entonces ese problema ese problema que las autoridades en un momento dado dejaron que creciera 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 ya está incontrolable está incontrolable porque emplean a mucha gente entonces las autoridades lo que te dan y prórroga y plazo para que tú te regularices no te no 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 te cierran pero tú sí pero sigue estando irregular porque sigues sin pagar impuestos no entiendes pero qué pasa el problema es que quienes se han adueñado de ese ese sistema de de banca el propio es parte del estado o sea los dueños de las bancas entraron al estado mayormente por el congreso ya entonces qué sucede hoy hoy se está utilizando eso como un mecanismo de campaña sucia para tratar de debilitar el posible impacto electoral que tenga la figura de luis alberto esa es la interpretación que yo le doy esa es la lectura que yo le doy con esto no quiero decir que luis alberto tiene todas sus bancas legal porque yo no sé los negocios del y alberto a quisiera yo ser amigo de él para que me trate bacano pero no lo no soy entonces pero lo que se ve la lectura que se le puede dar a esta situación es un movimiento de una estrategia política de política sucia para tratar de de reducir el impacto que no se le vaya como a despegar a lo al posible candidato del oficialismo que ya no puede alcanzar esa es la interpretación que yo digo por eso el ataque hoy que también es prematuro porque aparentemente como que tienen manejan unos números que no le están cuadrando con cualquier candidato claro a mí lo que me me molesta tanto de esta situación es que ok ese ataque obviamente es una campaña sucia en el sentido de que quieren posicionar eso en la psiqui de el del elector no este tipo no pero este tipo tan ilegalidad tan todo todo tan ilegalidad no y las autoridades no van a hacer nada para corregir eso porque de hacerlo tienen que llevarse a media y no solamente eso y no solamente eso no van a poner al lado a gori si del prm claro lo que te digo es que no hay una intención de que de corregir ese problema no no eso no va a pasar hacienda va a seguir haciendo lo que sí le va a dar prórroga años y años eso no lo que sí es que al electorado le va a que oye pero mira este tipo pero y juan y juancito no juancito la tenía que o sea es normal aquí mira lamentablemente que yo creo que yo creo que el prm tiene que lidiar con un sentimiento que se está desarrollando desarrollando en santo domingo este y con esto quiero ser bien claro y hasta voy a mirar la cámara nadie en santo domingo este que tiene medios digitales le ha dado más fuerte al pld como le di yo al punto que en la campaña del 2020 me llamó para amenazarme de muerte que me quedan como sí sí tanto que le di yo al pld como que se desesperaron verdad y yo aseguraba un montón de cosas y a veces yo me iba al extremo por por la misma cuestión de crear el tráfico y nadie le ha dado al pld y a todos son miembros más que yo en santo domingo este pero hoy hay que reconocer que debido a la mala gestión de manuel jiménez existe un sentimiento en santo domingo este como de deuda moral con luis alberto como que contraportamos por manuel jiménez no le dimos la oportunidad al y alberto y este tipo salió como salió con yo pero vamos mirar a al y alberto ahora y más que el prm no ha definido un candidato y cuando tú le pones en el imaginativo a las personas puede ser manuel jiménez contra al y alberto lo barre en cualquier escenario lo barre para poder manuel jiménez ganarle a con perdón a cualquier candidato en santo domingo este el gobierno tiene que invertir medio pib medio pib para poder retener la plaza que es manuel no basta esos trabajos que está haciendo obras públicas jesucristo puede bajar con el dedo y no gana manuel jiménez pero ahora que tú dices eso me da a entender a mí que si el prm o el gobierno acudió a esta estrategia de lanzar esta noticia no necesariamente puede ser del prm puede ser del mismo sector de manuel que ellos están ahora haciéndole campaña sucia a todo el mundo a los a los adversarios internos ya los de afuera también bueno pero vamos yo me voy a quedar con que es una decisión de 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 gobierno ahora si ellos han decidido irse por esta campaña sucia es porque entonces ellos piensan dejar a manuel ahí pudiera ser una posibilidad porque porque si no la solución es en vez de campaña sucia pero vamos a anunciar un candidato que no sea manuel porque si manuel tiene una tasa alta de rechazo que es lo que está impulsando a luis alberto entonces déjame quitar manuel y pone una cara nueva nosotros somos el cambio somos el prd algo de inercia no debe quedar claro pero no deciden una campaña sucia entonces me da entender que manuel se va a quedar ahí va a ser apoyado por abinader aparentemente y eso hace sentido porque el partido anunció que iban a hacer por encuesta que se iba a elegir el candidato no ya pero oye qué pasa yo que he hablado con el con hablado como cuatro o cinco precandidatos que son amigos míos yo soy amigo de todito y hablado con ellos no el partido no se ha pronunciado oficialmente eso va a cambiar pero yo no realmente no creo yo no le voy a discutir cada quien decide poner su esperanza donde quiere pero yo realmente no creo que se vaya a hacer una una primarias en el prm para elegir su candidato en santo domingo este hoy yo no lo creo hoy no lo creo y lo dije el 16 de marzo en un tweet que tengo fijo en mi cuenta de twitter melvin sena rayabajo sd lo tengo fijo arriba dije el prm buscará otro mecanismo que no sean primarias para elegir el candidato alcalde en santo domingo este lo dije el 16 de mayo lo dije y hoy a pesar de que mis amigos del prm dicen que el partido pudiera cambiar esa postura yo personalmente no creo que cambie porque tú crees que en caso de que sea así porque tú crees que luis abinader se empeñe en apoyar a manuel luis abinader yo creo que él no confía en el ala política del prm entera de hecho yo creo que el prm de ser un partido que nació del prd que fue un partido de masa hoy el prm y esta es una opinión muy personal creo que es un una corporación que administra el pib eso es lo que yo creo ahí es que se maneja como una empresa como una empresa mira por ejemplo para ser precandidato o candidato le están pidiendo una cuantiosa cantidad a personas que no han sido tomadas en cuenta en su mayoría para ello poder ser medido por encuesta tú estudiando eso para tú ser candidato a diputado en el prm tú tienes que dar 100 mil pesos tú te imaginas tú inscribirte en el country a ver eso es una lotería rm country club tú te imaginas un compañero de la base del prm en montecristi que que trabaja con la base que siempre vive moviendo aquí y allí de dónde va a sacar 100 mil pesos si tú no le apuestas ni siquiera un empleo eso es poner a la pop y gracia más fácil para que tengan los cargos disculpa el prm nació con ese con ese tipo de pensamiento no 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 en los estatutos del prm se estableció eso de cobrar a quien quiera aspirar no tengo yo realmente la información pero alguien me comentó que supuestamente se permitía en la ley de partido no no bueno ok pero si se permite en la ley de partido entonces esa ley es contradictoria a la constitución creo que en el artículo 26 o 27 si no mal recuerdo dice que todas las personas tienen derecho a elegir y ser elegida y no se le puede vulnerar que es un derecho fundamental entonces si tú limitas mi participación por mis carencias económicas tú estás violando la constitución no importa cómo tú me lo maneje como tú lo pinte que decir que los partidos en el gobierno claro y cobrando exactamente cobrando porque bueno vamos a hacer una encuesta pues postúlense vamos a ver sí hay otra cosa los partidos políticos son entidades públicas que reciben dinero del del pueblo cómo tú le vas a cobrar a una persona que es del pueblo que te da financiamiento para participar en política yo lo que no entiendo es cómo cómo se cómo pudieron aceptar eso los miembros del partido la gente la adicción al presupuesto nacional cuando tú tienes una persona que vive esperando que lo tomen en cuenta para dar para que lo pongan en un puesto para esa persona ascender socialmente acepta cualquier cosa la adicción al presupuesto nacional es la que tiene a la política del prm en las condiciones que está que no no tienen nivel ni voz ni voto ni peso en ese partido bueno guido no no guido 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 tú lo sabes muy bien pero tiene tiene mucho público cautivo por ahí por del prm por verdad por santo domingo este así que ya tú sabes hermano señores esto es la quinta pata hoy tuvimos con nosotros a melvin sena experto en estos temas municipalistas políticos sigan entrando a hackeando el sistema punto ne a ver si cumplimos la meta siempre llegamos a 125 122 mil visitas la proyección son 180 mil este mes vamos a ver si llegamos perfecto jose maracayo edwin cruz con ustedes recuerden suscribirse darle like activar campanita y todo eso no